La gente sigue contenta, acabamos de tener la visita de nuestra futura presidenta en Ramos Arispe, Monclova, San Pedro y Torrión, y se fue muy contenta porque la gente quiere seguir con este segundo piso de la Cuarta Transformación, porque están muy contentos con el gobierno actual de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahorita estamos aquí acompañando a mi candidato a diputado federal, Antonio Castro, e invitar a la gente a que este 2 de junio vote todo morena en las boletas, tanto en la presidencia, en la senaduría, en la Diputación Federal, y en la alcaldía de aquí en Saltillo, hay que votar todo morena este 2 de junio, estoy segura que vamos a arrasar en las urnas, y la gente sigue muy contenta, todavía nos restan 64 días más de campaña, pero seguimos con mucho ánimo, y en estos días santos, pues, cuídense mucho la gente. Pues sí, yo lo mío, no puedo responder por los actos de nadie, más que de los míos, pues, creo que independientemente de lo que suceda, a mí me da mucho honor, y lo he dicho en mis discursos, mucho honor y mucho orgullo a mis 29 años, estar colaborando junto con cada uno de las personas y de Coahuila en este proyecto para llevar a la primera presidenta mujer a la república. No, no, hay que trabajar, a mí el objetivo aquí es que Claudia sea presidenta, para mí es un honor estar formando parte de este proyecto, y a los actos de los demás, pues, ya que cada quien responda por sus actos. ¿Tu credencial para votar venció el 31 de diciembre de 2023 y no pudiste actualizarla? No te preocupes, el INE amplió la vigencia de las credenciales 2023 para garantizar que nadie se quede sin participar este 2 de junio. Recuerda que, a partir de ahora y hasta el 2 de junio, tu credencial no solo será válida como identificación oficial, sino que también te permitirá ser parte de la lista nominal de electores que podrán ejercer su voto en las próximas elecciones. No te quedes fuera y participa, porque tu decisión es importante en estas elecciones. Cada instante, los negocios hacen crecer a México. Una maquinaria a la que cada 85 segundos se suma un nuevo negocio, para aportar en el engranaje que hace avanzar a nuestro país. Deja que tu negocio nos cuente cómo hace crecer a México. Abre la puerta a los entrevistadores del INEGI. El tiempo cuenta, y tu negocio también. Es tiempo de participar en los Censos Económicos 2024.